Música Compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Antonio Moreno, soy candidato al Consejo Estudiantil, estoy por medio de la Facultad de Derecho, quiero invitarlos el 27 de abril a que voten por nosotros, me va a acompañar en estas elecciones mi compañero. Hola compañeros, mi nombre es Daniel Villamarín, soy el representante suplente para el Consejo Académico Estudiantil, para las diferentes decisiones que se tengan propuestas y ayudarles también en todas sus funciones. Nuestro plan es que seamos escuchados, como lo dice el acuerdo 161 del 12 de noviembre del 2013, acuerdo que es evaluado por la Universidad Cooperativa de Colombia, que es el manual de los estudiantes, donde nos enfocan y nos dicen los deberes y los derechos que tenemos al hacer acompañados y asistidos por los docentes en cualquier duda, inquietud y todo que tengamos para nuestra carrera a futuro. Compañeros, como un punto aparte del plan de gobierno, también vamos a estar muy pendientes visitándolos, realizando estadísticas para escucharlos y tener las inquietudes correspondientes para poder hacer la gestión también correspondiente. Nosotros nos estamos enfocando en los derechos adquiridos que tienen los estudiantes frente a la universidad, para que se hagan respetar y tengamos una buena calidad, tanto educativa como profesional. ¡Contamos con tu voto! Hola compañeros, mi nombre es Isléni Cuevas y soy candidata para representar a mis compañeros en el Consejo Estudiantil de la UCS en la C de Bogotá y mi compañera... Soy Liselda Torres, soy la suplente también de Ingeniería Industrial y también quiero representarlos para estar acompañándolos a ustedes en lo que más se requiera un intermediario. Si queremos que tengamos un vínculo directo para que podamos hacer cumplir nuestros derechos y también hagamos parte de la comunidad y seamos más participativos en ello. De esta manera formar un vínculo directo entre la parte administrativa y docente y la parte estudiantil de manera que sea algo más de mayor confianza entre estudiantes y docentes. Compañeros, el día de hoy quiero invitarlos a que voten por mí y por mi compañera porque queremos hacer de la comunidad un ente participativo, queremos que todos veamos el cambio y podamos compartir todos los frutos que pueden venir si participamos de una manera activa. Quiero que nosotras seamos el mecanismo de comunicación de ustedes para que se sientan cómodos y si necesitamos corregir alguna cosa o necesitamos interactuar o lo que necesitemos podamos hacerlo y podamos trabajar en equipo con toda la comunidad. Nuestras propuestas van basadas en eso, a fortalecer la inteligencia emocional de nosotros porque es muy importante a nivel profesional y también queremos sacar provecho en lo mayor del entorno que se nos está ofreciendo. Retomando los puntos de nuestro plan de gobierno, dentro de las propuestas más importantes que nos interesan tanto a estudiantes como a docentes como a toda la comunidad universitaria que el nivel del internet que tenemos disponible para toda la comunidad estudiantil sea más grande y podamos todos acceder a él. Bueno muchachos y para concluir recuerden mi nombre es Isleni Cuevas Mi nombre es Isleni Cuevas Somos el tarjetón número 2, por favor voten por nosotras. Les aseguramos que vamos a apoyarlos cuando lo necesiten y vamos a ser un intermediario confiable para que ustedes sientan una mayor cercanía entre docentes y comunidad estudiantil en general. Entonces recuérdenos, plancha 2. Hola a todos, mi nombre es Paul Molano López soy candidato a representante a Consejo Académico por la Sede de Bogotá me acompaña en la plancha número 3 el estudiante Wilmer Fabián Ruiz también del programa de Economía representamos a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas esperamos el apoyo de todos ustedes ya nos veremos en los salones y pues hablaremos de todos los temas pertinentes que nos acogen a los estudiantes. En la propuesta que nosotros presentamos ante el DARK está principalmente el tema de inglés que es algo que nos acoge a todos los estudiantes de los acuerdos anteriores los cuales en su momento no se nos informó y se nos hizo cambio dentro de nuestro pensum creo que es una de las propuestas más sólidas que debemos tratar de buscarle una solución que mejore a ambas partes y vendrán también el tema de los consejos de representante estudiantil sobre facultad, los CREF los cuales trataremos de que haya una comunicación más directa entre el consejo académico o el representante de consejo académico y los representantes a facultades con eso llevaremos todas las solicitudes, inquietudes y derechos de petición que se generen a las diferentes instancias de la universidad ya nos estaremos viendo en los diferentes salones Bueno, a todos los estudiantes de la Sede de Bogotá los invitamos por parte de Fabián Ruiz y mi nombre Paul Molano que se acerquen a hacer la votación el día 27 de este mes en el cual solicitamos el apoyo a nuestra candidatura claramente hay buenas propuestas de los otros candidatos pero pues directamente hemos trabajado yo ya soy representante a la Facultad de Ciencias Económicas y hemos demostrado que se pueden hacer cambios si nos lo proponemos esperamos su voto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!